Es el mundo de Luna, Luna, Luna Creo que no se puede llegar al arco iris Él está en el cielo Luna, ¿quién puso el arco iris en el cielo? La lluvia y el sol Entonces, ¿qué es? Miren, ¿qué es lo que sucede cuando un rayo de luz solar nos atraviesa? Entonces, ¿el rayo de luz del sol atraviesa las gotitas y forma los colores? ¡Exactamente! ¿Quién es el arco iris? Él está en el cielo, soy lluvia Si quieres ver al arco iris ¡Ay, el sol de siempre está! ¡Oh, no, no, no! Yo por eso no me enojo ¡Ja, ja! ¡Adoro el arco iris! Entonces, ¿por por eso que el experimento no había recetado? Estábamos mirando al sol de frente Él son las batallas y rayos Y nos escuchan a la fiesta Y cuando pasan al otro lado Un arco iris aparece Rojo, naranja, amarillo y verde Azul, índigo y morado Son los colores del arco iris Que se ven en el planeta ¡Vamos! Lo con el amarillo y verde Azul, índigo y morado Son los colores del arco iris Que se ven en el planeta ¡Vamos! Por eso que he llevado una peluca He escondido que el filófono me encanta Tom, ¿cuántas canciones crees que existen en el mundo? Pero, ¿crees que a los animales les gusta la música y a las plantas? ¿Lo crees? ¡Son tantas preguntas! ¡Gracias! 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 Espera, ya sé. ¿Por qué somos redondas? Ustedes se deben preguntar. Si no hay otra manera, la presión es igual, esto da la mamona. ¡Bum, bum, bum! Somos hechas de agua y jabón. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! Somos hechas de agua y jabón. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Me encantó! Gracias, papá. Yo sabía que esto me gustaría. Pero faltó una burbuja gigante al final. ¡Una burbuja gigante! ¡Y la hicimos nosotros! ¡Ay, explotó! ¿Será que algunas cosas pueden volar dentro de una burbuja gigante? ¿Una hoja? ¿Una mariposa? ¡Ay, son tantas preguntas! ¡Es el mundo de Luna! ¡Luna! 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 Constelaciones son estrellas que cuando las juntamos forman un dibujo en el cielo. ¡Es como un idiopunto! En el cielo hay muchas constelaciones. Y Edson me dijo que cada una tiene un nombre, una historia y un dibujo. ¡Míralas! Esto es Scorpio. Y la primera parte del experimento de hoy es buscar la constelación de Scorpio. Edson dice que es fácil de ver. ¡Me gusta! ¡Hola Estrella! Soy Luna. Estamos buscando la constelación del Scorpio. ¿Usted sabe dónde vive? Cada constelación tiene su nombre y su historia. Y quien nos ve ahora, nos llevará por siempre en la memoria. ¡Míralas! 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 ¡Me encantó la canción! ¡Hola Luna! ¿Me tracé mucho? ¿A qué hora comienza la canción? Pero ya se acabó, ¿verdad Luna? La primera parte, Júpiter, pero después podemos hacer otra. ¡Eh! ¡Y ya seré una constelación! Prepararé jugo y palomitas para la próxima canción. ¡Oh! El pez de Júpiter nunca cierra los ojos. ¿Será que los peces de verdad tampoco cierran los suyos, ni para dormir? ¡Ay! ¡Son tantas preguntas! ¡Es el nudo de Luna! ¡Luna! ¡Luna! ¡Ay, Claudio! ¡Claudio también tiene bigotes! ¡Claudio! ¿Para qué sirven tus bigotes? ¡Es el nudo de Luna! ¡Es el nudo de Luna! Luna tiene razón. Luna tiene razón. ¡Para dar yo! ¡Para dar yo el pato! ¡Y los bigotes también son parte de nuestro sistema sensorial! ¿Ustedes saben que los gatos somos buenos para saltar? Apuesto a que no saben que con nuestros bigotes nos podemos orientar ¡Miau! ¡Miau! ¡Es la mejor excelencia de todas! Para calcular su distancia sin equivocar Nada mejor cruzar el bigote que nos va a ayudar ¿Alguien se quiere arriesgar? Entonces para eso sirve, es espectacular No es claro ni oscuro, el bigote es fuerte o seguro Mientras mayor es más largo y mejor que el de un chancudo Y para terminar esta canción, un momento de observación Los bigotes también le muestran nuestra emoción ¡Miau! ¡Los invitados! ¡Mira! ¡Se durmieron! ¿Por qué será que los gatos duermen tanto de día? ¿Por qué será que ellos no duermen de noche? ¿Habrá algún otro animal que se despierta de noche? ¡Son tantas preguntas! ¡Los amores! ¡Suscríbete al canal! Luna, ¿dónde está el motor del globo? Debe tener un motor para volar como un avión. En realidad, el globo es diferente a un avión, Júpiter. ¿Será que solo necesita el viento para volar? Pero tengo una manera de descubrir eso. ¿Será que mi ropa de globo peludo me hace sentir mucho todo ese calor, eh? Yo también tengo calor. Yo también. ¡Miren! ¡El calor está dentro de nosotros! ¡Ay! Y parece que nos vuelve más livianos. Creo que subimos por el aire caliente. Y volamos gracias al viento. Sube, sube el globo, con el aire sube. Cuando está caliente uno sube. Calma, ya les explico, no se apague. Porque afuera el aire está muy frío y pesado. El aire dentro del globo es liviano y caliente. Tan liviano y caliente que levanta a la gente. Y con el viento todos volamos. Si la ráfaga es buena, llegamos a todos lados. Sube, sube el globo, con el aire sube. ¡Qué canción, qué canción, qué música, amigos! Fantástico, Luna. Fue un show excelente, niños. Creo que ni pestañe. Fue un gran espectáculo. ¿No te estañaste? ¿Cómo es posible? Si puedes estar sin te estañar. ¿Cuántas veces te estañamos al día? Debe ser más de cien veces. Más de un millón. Tal vez unas mil más. Es muy curioso. ¿Cuántas veces te estañamos al día? ¿Por qué será que te estañamos? ¡Son tantas preguntas! ¿Por qué es el mundo de Luna? Luna, Luna, Luna. ¿Por qué es salado? Es por esto. Las lágrimas son saladas. Tal vez los peces del océano lloren. Y sus lágrimas dejan el mar salado. ¡Experimenta, Júpiter! Entonces, ¿estás salado? Un poquito. Pero no como en el mar. Miren, los granos de sal están saliendo de las piezas. De ahí viene la sal. ¡Nos estamos sumergiendo! ¡Entonces es eso! Nacemos en las rocas. Y las aguas de los ríos nos llevan a todos hasta el mar. Eso deja el agua del mar salada. Ojalá que ese pez ballena no quiera convertirnos en su almuerzo. ¡Uf! El agua choca con la tierra hasta que la sal se suelta. El agua choca con la tierra hasta que la sal se suelta. Y cuando pasa eso viene la sal. Que para el mar no está nada mal. El grano viene del río nadando. Después en el mar se va hundiendo. Y así le va dejando su gusto salado. Ahora soy un plazo de sal. Y yo soy un caballito de mar. En el mar no está tan cincuenta. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Cada una trae la sal de donde vino. No importa quién llega. El agua choca con la piedra hasta que la sal se suelta. El agua choca con la piedra hasta que la sal se suelta. La doctora silba muy bien. ¡Increíble! Se parece a un pájaro cantando. ¿Será que los pájaros tiros silban? ¿Será que ellos cantan? ¿O será que ellos silban muy bien? ¡Son tantas preguntas! ¡Suscríbete al canal! Y son muy grandes. Es verdad. ¡Son hoyos! ¡Qué curioso! Pero no sé cómo habrán aparecido en la luna. Y Júpiter se cayó a un hoyo de la luna. Es verdad. Y mira lo grande que es. Pero no es tan profundo como yo creía. ¿Cómo llegaron estos hoyos aquí? ¡Son tantos! ¿Y por qué estos niños nos llaman hoyos? ¿Quién está diciendo eso? ¡Yo! ¡Soy un cráter! ¡Estoy aquí niños! ¡Al lado de ustedes! ¿Entonces no se llama hoyo? ¿Ustedes un cráter? ¡Un cráter como los de la tierra! ¡Hay cráteres en la tierra! ¡Craturas! ¡Catrones! ¡Esos hoyos de ahí! ¡Cráteres, Júpiter! ¡Es cráteres! ¡Eso es increíble! Los cráteres a que se parecen Son muy parecidos a los de la tierra ¡Nacemos en impacto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡De acero y es con la luna! ¡La gravedad ya nos atrae! Y así uno cae ¡Entonces era eso! ¡Estábamos en la correcta! Fuerte colisión Hasta parece una explosión Hay polvo por todos lados Dejando un montón de hoyos en el sueño ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Excelente, Chouluna! ¡Muy divertido! Iré a hacer las palomitas como prometí Las palomitas También las pelotas ¿Qué otra cosa salta? La pulga, el canguro ¿Y cuál será el animal que salta más alto? ¡Son tantas preguntas! Es el mundo de luna Luna, luna Los silbatos son como una flauta Pero solo tocan una nota Si entendemos de dónde viene el sonido del silbato Tal vez entendamos el sonido de la flauta ¡El sonido sale de la puta! Parece que el sonido viene de este huequito El sonido sale de esa parte redonda en la punta ¡Seguro! Ahora este El sonido sale de estos huecos cerca de la boca ¡Qué gracioso! Esto se parece mucho a la flauta Cada tubo tiene un sonido diferente Y también está cerrado aquí ¡Mira! Sí Pero mi flauta solo tiene un hueco para soplar No tiene estos huecos para el que salga el sonido, luna Es verdad Yo quería saber ¿Cómo sale el sonido de la flauta de pan? Quieren saber cómo se toca la flauta Cómo ella vibra, cómo ella suena Y al soplar esto hace el tubo vibrar El hombre entra y pone por el mismo lugar Y dentro de la flauta la nota formará Un placer, yo soy dos, yo soy rey Un placer, yo soy mí Después viene todo Poco y son ¡Poco y son! ¡Poco y son! ¡Poco! Música ¡Bravo! ¿Cuántas gotas de agua caerán en una lluvia? ¿Un millón? ¿Dos millones? ¿Cien millones? ¿Será que llueve lo suficiente para llenar una piscina entera? ¿O quizás dos? ¿O tres? ¡Son tantas preguntas! ¡Suscríbete al canal! ¡Por eso después no la encontraba! ¡Estaba escondida! ¡Ay! ¡Pero no tengas miedo, Júpiter! ¡Las lagartijas son nuestras amigas! ¡Y si cae en mi cabeza! ¡Negativo, Júpiter! ¡Las lagartijas no se caen del techo ni de las paredes! ¡Ellos caminan sobre todas las cosas! ¿Pero cómo hacen eso? ¿Será que tiene pegamento en las patas? ¡Tal vez un tipo de adhesivo! ¡Yo creo que tiene el pegamento! ¡Es como las magias que hacen las brujas! ¡Venga, venga, venga! Los pegamentos, los pegamentos, sacas la idea de tu cabeza Los pegamentos, los pegamentos, sacas la idea de tu cabeza La respuesta está en nuestras patitas Estas son como armadillas Estas tienen miles de servitas Estas son muy fuertes y limitas Juntos nos mantienen bien sujetos a las paredes ¡Lo sabías, lo sabías! ¡Gracias a las paladillas! ¡Tenías la razón, Luna! ¡Gracias a las paladillas! ¡Muy bonito, mis lagartijas! ¡Gracias a las paladillas! ¡Gracias a las paladillas! ¡Gracias a las paladillas! ¡Gracias a las paladillas! ¡Miren qué livianas son! ¿Habrá alguna cosa más liviana que una pluma? ¿Cuánto pesará una pluma como esta? ¡Son tantas preguntas! ¡Suscríbete al canal! ¡Luna! ¿Pero dónde se hace la nieve? Creo que debe tener alguna cosa allá arriba, para... Buenas preguntas, Júpiter. ¿Qué dice? ¿Hay mucha arena dentro de la nieve? ¡No! Creo que... Creo que no hay arena en la nieve. ¡Qué extraño! ¿Puedo ver? Si la nieve no es arena congelada, ¿qué puede ser? Puede ser... hielo con hielo. ¿Qué es la nieve? ¿Por qué no lo cuenta, doña nieve? Entonces es eso. ¡Qué cosa, vino! La forma y el tamaño de los cristales dependen de la humedad, es decir, de la cantidad de agua que tiene el aire. Y de la temperatura. Es por eso que tenemos formas distintas. Cada cristal es diferente a nosotros. Yo también quiero, también soy lindo. Todos ustedes son cristales de nieve, muy lindos. Pero ¿cómo será que adquieren su forma? ¡Nieve, nieve, 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 nieve! Somos cristales de nieve, 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 nieve. Somos cristales de nieve, nieve, nieve. ¿Quieren saber cómo nacemos? De un frío inmenso intenso. El clima debe ser muy frío. Menos mal que no estamos resfriados. A una nube de vapor llegamos. Y a esta nos llegamos. Y muy rápido a los claves hermales. Lindos cristales de nieve. Tenemos formas variadas, con puntas achatadas. Todo depende de la humedad y también de la temperatura ambiente. ¡Te lo explico! ¡Nieve, nieve, nieve, nieve! Somos cristales de nieve, 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 nieve. Somos cristales de nieve. ¡Nieve, nieve, nieve, nieve! Somos cristales de nieve, 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 nieve. Somos cristales de nieve. ¿Por qué será que la nieve siempre es tan blanca? ¿Será siempre que es porque las nubes son blancas? ¡Son tantas preguntas! Es el mundo de Luna, Luna, Luna Luna, ¿te vas a comer todas tus palomitas? Porque yo te puedo ayudar. Pero si ni siquiera te has terminado las tuyas. Sí, pero yo sé que voy a querer más. ¡Miren qué palomita tan grande! Luna, ¿cómo el maíz se convierte en palomitas? Yo sé que tiene que ser un tipo de maíz especial, pero alguna cosa sucede dentro de la olla. Y ahí entra como maíz y sale como palomitas. ¡Mmm! 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 Nuestra agua se evaporó y el maíz se rompió con la presión. ¡Bum! Ahora somos palomitas cantando y bailando esta canción. ¡Bum! Fuimos maíz, ahora palomitas Fuimos maíz, ahora palomitas Fuimos maíz, ahora palomitas Fuimos maíz El sabor tú lo escoges Salados o dulces estallamos ¡Bum! La cacerola se calienta ¿Vieron amigos? Y el maíz se convierte en palomitas Al calentar, reventaremos Al calentar, reventaremos Al calentar, reventaremos Al calentar, reventaremos El maíz ¡Oh! ¡Qué curioso! ¿Por qué a los insectos les gusta volar alrededor de la luz? ¿Creen que tengan frío? ¡Son tantas preguntas! ¡Feliz palomita nueva, mamá! ¡Feliz palomita nueva, papá! ¡Feliz palomita nueva, papá! ¡Feliz palomita nueva, Claudio! ¡Oigan, espérenme!